Buenos días chicos, hoy os traigo 4 ejercicios con la escalera de velocidad y bueno, son 4 ejercicios bastante complicados, no se como me van a salir porque ayer estuve con fiebre así que, bueno, y hoy para quitarme la fiebre me he hecho una clasecita de spinning antes de venir aquí, estoy bastante reventado pero bueno, os lo voy a contar, vamos a combinar, siguiendo la idea del Tabata, aunque hoy no tengo música tampoco tengo a Marín conmigo aquí para que me ponga la música con su móvil siguiendo la rutina del Tabata, voy a hacer dos series, voy a intentar que sean de unos 20 segundos los voy a ir contando en mi cabeza y 10 segundos de descanso, ¿vale? entonces, 4 ejercicios combinados, 2 de trabajo de suelo muy duros y 1 de trabajo en pie que se hace con cada una de las piernas ya los hemos visto por separado, ¿vale? pero hoy los hacemos los 4 juntos en combinación y además por escalera, ¿vale? bien, os cuento, empezamos fuerte, ¿vale? apoyamos nuestra mano, en este caso la derecha y a la vez que apoyamos la derecha pasamos nuestro pie izquierdo al otro lado de la escalera, aquí, pie para allá, apoyamos la mano izquierda, pie derecho, pie para allá ahí, bien, este ejercicio ya le dimos suelto luego, siguiente ejercicio para patadas, piernas muy bueno para point fight, para pelear junto, saltamos a la pata coja de lado, pateando en cada salto la idea no es empezar con el pie de apoyo así, es empezar con el pie de apoyo ahí si no podéis dar la patada, no pasa nada, simplemente saltáis, ¿vale? la idea sería ir pateando cada vez que vamos avanzando pero si no podéis, bueno, no sé si voy a poder yo fijaros, estoy aficial de suelo hablar simplemente saltamos y avanzamos ahí, ¿vale? siguiente ejercicio volvemos al suelo apoyamos mano y pasamos los dos pies apoyamos mano y pasamos los dos pies parece sencillo pero hay que llegar hasta allí ok y luego siguiente ejercicio pues repetiríamos lo mismo patada, patada, patada pero con la otra pierna ¿vale? pues venga si estáis listos darme tres segundos para que respire me voy a aficiar hoy me vais a ver morir en directo bueno, lo vais a ver en diferido porque hoy no es en directo el programa así que venga, preparados tres dos uno uno No, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no.